Vive nuestras tradiciones entre las montañas en la Gelaguetza de la Sierra Sur. Bailes, gastronomía, música, danza, expoferia artesanal y turística. Ven y forma parte de esta celebración única. 24 y 25 de agosto, San Mateo, Río Hondo, de 9 a 20 horas. Descubre la esencia de nuestras costumbres y deja que la magia de la Gelaguetza de la Sierra Sur se quede contigo para siempre. Gobierno del Estado de Oaxaca, tierra orgullosa de sus raíces. Bueno, muy buenos días a todos. Como parte del Comité de Prestadores de Servicio de San Mateo, pues queremos invitarlos de manera muy cordial para que nos acompañen en esta Gelaguetza que gracias al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Turismo se va a verificar en nuestra comunidad. Nosotros en San Mateo, Río Hondo, empezamos ya con el auge turístico hace más o menos unos 10 años y poco a poco el pueblo ha ido incrementando el auge turístico. Contamos para recibir al turismo con una oferta de hospedaje de aproximadamente para 200 personas. En esta oferta nosotros ofrecemos desde un hotel boutique, desde hoteles sencillos, desde hostales, cabañas modernas, cabañas rústicas y cuartos para poderlos recibir. Pero no solo recibirlos, sino mostrarles la belleza de nuestro pueblo. San Mateo es además de los verdes y fríos bosques, también un pueblo que tiene historia. Es uno de los pueblos más antiguos de la región Sierra Sur. Algunos dicen que fue el primer pueblo que se reveló ante el conquistador español. San Mateo tiene, por ejemplo, entre sus vestigios históricos, tres molinos de trigo. Ningún pueblo de la región sur tiene tres molinos de trigo. Esto quiere decir que la actividad del cultivo de trigo y además de la elaboración del pan fue una actividad importantísima en el siglo pasado en nuestro pueblo. Incluso el pan serrano, que es famoso en la región, se debe o se surgió, dicen originalmente, en San Mateo Riondo, es uno de los productos originales, el pan serrano, que esperamos lo puedan ir a degustar. Y además del pan serrano, también en el pueblo se produce miel multiflora. En el pueblo también se cultiva de muy buena calidad el aguacate haz. Hay productos, por ejemplo, que son singulares, que no son, podríamos decir, propios del pueblo, pero que además le dan cierta prestancia al pueblo, como la elaboración de chocolates artesanales. Hay un rancho donde se elabora jamón serrano, butifarra y otros embutidos. Hay también elaboración de una bebida probiótica que se llama kombucha, que se elabora también en nuestro pueblo y se distribuye a la costa y aquí a la ciudad de Oaxaca. Entre los atractivos de paisaje tenemos nosotros unas cascadas también, unas cascadas que caen sobre un cañón pétreo, que están a 10 minutos del pueblo. Y podemos mencionarles también que hay un microclima a 10, 15 minutos de San Mateo. Hay curiosamente un microclima que también es un regalo de la naturaleza, no cualquiera tiene un microclima. En este lugar el clima, por supuesto, cambia y la vegetación. Y lo tenemos a 10, 15 minutos del pueblo. Tenemos también miradores, tenemos caminatas por las partes altas del pueblo, por las partes bajas, por el río. Y hay una gran variedad de actividades. También hay puente colgante, tenemos tirolesa. Y hay muchas, muchas cosas que mostrarles que ahorita nuestros compañeros van a seguir también enumerando. Ojalá y puedan acompañarnos en esta Gelaguetza y puedan, con ese pretexto, conocer todos los atractivos que tiene San Mateo Riondo. Vive nuestras tradiciones entre las montañas en la Gelaguetza de la Sierra Sur. Bailes, gastronomía, música, danza, expoferia artesanal y turística. Ven y forma parte de esta celebración única. 24 y 25 de agosto, San Mateo Río Hondo, de 9 a 20 horas. Descubre la esencia de nuestras costumbres y deja que la magia de la Gelaguetza de la Sierra Sur se quede contigo para siempre. Gobierno del Estado de Oaxaca, tierra orgullosa de sus raíces. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos en nuestras páginas. www.smsuperacionTV.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Que lo que me acima de cambiar. Somos la lucha holde mi Almanacanya. Somos para ti. Somos para ti.